La Coordinación de Contraloría del Estado convoca a todos los jóvenes de entre 16 y 25 años a participar en el séptimo concurso nacional de cortometrajes Transparencia en Corto. El tema de esta séptima edición promueve el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas a través de un cambio cultural que incida en las nuevas generaciones, tendiente a consolidar mecanismos eficientes y confiables de evaluación, escrutinio y comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Los participantes podrán enviar al concurso un máximo de tres cortometrajes que deberán tener una duración máxima de 90 segundos, incluyendo créditos. Se advierte que los cortometrajes que no reúnan el mínimo de calidad de imagen y audio serán descalificados. No se permite el uso de clichés televisivos, imágenes de crestomatía, música comercial ni lenguaje obsceno. Los materiales que utilicen este tipo de recursos serán descalificados y tampoco se admitirán trabajos que hayan sido producidos por encargo de alguna institución pública o privada o que hayan sido comercializados de alguna forma. Los trabajos serán recibidos en las oficinas de la Dirección de Contraloría Social de la Coordinación de la Contraloría en Benito Juárez, número 127, Colonia Centro de Morelia, hasta el día 21 de septiembre del presente año. Los premios son 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil pesos al segundo lugar y 15 mil pesos al tercer lugar. Todos con su respectivo reconocimiento. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Telecom